El comedor padrultado abre sus puertas tras mantenerlas cerradas alrededor de 19 días. Esto debido a que las dependencias del recinto se viera con serios daños estructurales tras el terremoto. Claro, yo en este momento le invito a toda mi gente, que usted sabe que el comedor está abierto para todas las personas que necesita, sí. Acá está, lo encontramos de nuevo y lo esperamos porque todo es una familia. Cualquiera persona que venga y que sepa que necesita, están abiertos el comedor para ellos. Con el traslado al comedor antiguo, es como las voluntarias retoman esta labor sirviendo a más de 45 personas. Trabajo que se ha hecho posible por más de 12 años con la ayuda de terceros y el favor de Dios. Entonces acá otra vez volvimos, al antiguo, pero con la misma voluntad y con la misma amor, la misma esperar a las personas que vengan acá. El horario nosotros tenemos de lunes a viernes, es de una a dos. ¿Por qué razón? Porque después ya nosotros tenemos que estar haciendo aseo, tenemos que tener un horario para ellos, para que ellos aprendan a tener un horario también para venir a almorzar. Bueno, como ya hemos estado comentando, el comedor Padre Hurtado sufrió varios daños que no hemos podido arreglar hasta el momento. Por ese motivo, por seguridad, tuvimos que cerrar y este que era el comedor antiguo, no lo podíamos utilizar también hasta que no lo revisaran y nos diéramos cuenta que no había problema, porque el daño del templo, como está pegado al templo, pensábamos que podría traer alguna consecuencia, pero ya nos dimos que no, lo habilitamos para todas las actividades de la parroquia, no solo el comedor, la catequesis, algunas celebraciones. Entonces aquí vamos a estar funcionando en este comedor. Una cuota mínima es lo que se le solicita a las personas que asisten a la parroquia San José Obrero, donde las voluntarias aseveran que no se discrimina, haciendo hincapié en que aquí todos somos iguales. Y sí, es verdad que cobramos 500 pesos por un tema de, hay cosas que no nos donan, como el aceite, los porotos, demasiado caro el poroto, 1.008 estaba el kilo y entonces se nos complica comprar eso.